Ella quiere Ay mamá, eres macho de solta Múñiquita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa'ya Ella quiere que la casuda Ella quiere Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirar que no puedo tragar saliva Porque con todo esto mami tú que tienes Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con tu paluda Ella quiere Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirar que no puedo tragar saliva Porque con todo esto mami tú que tienes Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quito con placer A ti en sheriff Y me hipnotiza Ah ti Oye a darle aquí Ah ti Ya te sente aquí Ah ti ¿Fuérrere? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!